¡Hola amiga, amigo! En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer Hormuz muy fácil en tu casa. Vamos a hacer dos pruebas. Una con agua desmineralizada, también te sirve agua destilada. Vamos a ver si nos resulta hacer Hormuz en un litro de agua con un kilo de sal marina, sal marina gruesa. Acá tenemos bicarbonato de sodio. En realidad vamos a usar 500 gramos para hacer las dos pruebas. Vamos a usar 250 gramos para una y 250 gramos para la otra. En la otra vamos a usar agua normal para hacer la decantación. Agua común. A ver qué pasa. Si la sal se disuelve más fácil en el agua desmineralizada o si se disuelve más fácil en el agua común. Vamos a hacer la prueba con dos kilos de sal. Uno en cada frasco. Bien. Y acá vamos a hacer la prueba con agua común. Un litro de agua común y corriente de la llave o agua mineral. Un kilo de sal. Agua destilada. Pero ahí tenemos la agua desmineralizada. Un litro de agua. Prueba el litro de agua. Un kilo de sal marina para hacer Hormuz. Ahora revolvamos. Volvemos. A ver qué tal se disuelve en el agua común. Porque algunas personas me escribieron. Me escribieron de que el agua se saturaba con la sal. Que el agua desmineralizada llegaba a un punto en que ya no se disolvía. Esto es una prueba para ver qué medidas son las óptimas para hacer Hormuz. La cobertura. Efectivamente llega a un punto en que es imposible seguir disolviéndolo porque al parecer necesitamos más agua. A ver con esta otra, con el agua desmileralizada, ¿qué sucede? Y efectivamente es demasiado sal y se satura, no se termina de disolver, por más que revuelve, revuelve, revuelve. Hay que ponerle un litro más de agua. Ahora tenemos dos litros de agua y un kilo de sal. Ahí empieza a disolverse otra vez. Esta sal es muy pura, por eso queda de ese color. No tiene ningún proceso. Ahora le puse un litro más de agua desmileralizada de esta agua a este frasco porque también estaba saturada la sal. Voy a empezar a revolver. Al mismo tiempo que revolví esta agua común, normal, en donde la sal sí se disolvió, solo queda una pizca en el fondo que se va a terminar de disolver ahora y terminé de revuelverla. Y vamos a empezar a ver si esto también se disuelve. Ahora vamos a comparar con el pachímetro, ¿qué diferencia de pH hay entre el agua común, agua de la llave? A ver, ¿cuánto mide? 678 partículas por millón. Y ahora a probar qué pasa con el agua desmineralizada. ¿Cuánto pH tendrá? 639. 639 partículas por millón. Y aquí el agua común, 638. Hemos logrado lo mismo en las distintas aguas. Y la sal se está disolviendo en ambas por completo. Tomando las medidas de seguridad para no aspirar nada de bicarbonato al hacer esto. Convertir el bicarbonato en carbonato. Ahora tengo acá una cocina en la cual voy a calentar el sartén con el bicarbonato Use 300 gramos de bicarbonato en este sartén Y voy a ir revolviendo cada 5 minutos a fuego lento El bicarbonato se va revolviendo cada 5 minutos para lograr que nos quede solamente carbonato en el sartén Y vamos a calentarlo a fuego lento durante 15 minutos mínimo Puede ser hasta 30 minutos Hay que revolverlo bien todo el tiempo para que ya no sea brillante y va a empezar a tomar una textura opaca Y ahí vamos a ver que se ha convertido en carbonato Además por el tiempo en el cual va a estar expuesto al calor Esto se revuelve con algo que sea de madera o de plástico En realidad todo el proceso del hormuz se hace en recipientes que sean de estos materiales Y ahora lo hice en cualquier sartén Ustedes tratan de hacerlo en uno de teflón o algo así Ahora veo que está mucho más maleable Y se ha convertido ya en carbonato Lo agito un poco Y al menearlo veo que está bastante manejable Como que se ha vuelto casi líquido Y le están saliendo las burbujas Esa es la señal de que está listo He pasado mucho rato revolviendo Y todavía no logro que se disuelva toda la sal Así que llegué a la conclusión de que otra vez se saturó Voy a ponerle medio litro de agua más Ahí está Ahora ya tendríamos dos litros y medio De agua común Y vamos a ver si ahora sí se logra disolver toda la sal Y a esta también le vamos a agregar Otro medio litro de agua destilada Para hacer dos litros y medio de agua en cada uno Al agua destilada Aquí se puede apreciar De que se ha disuelto toda la sal Marina Un kilo de sal marina gruesa Disueltos en dos litros y medio de agua común Acá tenemos la misma cantidad Disueltos en agua desmineralizada Ahora vamos a proceder a bicarbonato Que hemos calentado Y lo hemos transformado en carbonato La prueba fue que empezó hasta a burbujear Y ahí supimos que estaba listo nuestro carbonato Para poder separar las partículas Y lograr hormus Calenté 300 gramos de bicarbonato Y lo separé en 150 y 150 Para probar si con 150 gramos Ya tenemos suficiente como para hacer hormus En cada uno de estos dos litros y medio de agua Voy a empezar con El agua desmineralizada A ver qué sucede Lo revuelo un poco Y se ha formado la leche de hormus Perfectamente Esta cantidad es la apropiada Ahora voy a proseguir con los 150 gramos Que le voy a poner a estos dos litros y medio de agua Ahora le voy a poner los 150 gramos correspondientes de carbonato A los dos litros y medio de agua De mar que hicimos con sal marina Rueza A ver qué pasa Diferente En el agua común Oh, empiezo a furbujear Es un poco extraño Y se formó abajo como una especie de roca Así que voy a revolverlo Para ver si se forma leche De hormus A ver si también lo podemos hacer con agua común Esto me intriga un poco Por eso quería hacer esta prueba Sigue burbujeando acá arriba A ver en la otra También Y tenemos lechita en ambos Voy a esperar a ver qué pasa en un rato más A ver si empieza a decantar Lo que sí Ya sé que el carbonato ha quedado bien Y logramos hormus en ambos Voy ahora a medir el pH A ver qué tanta diferencia puede haber Entre un hacer hormus con una agua O con otra A ver Agua común La misma situación Puedo concluir que es exactamente lo mismo Ahora vamos a ver Esperar un rato A ver qué pasa A ver qué tanto va a decantar uno de otro Ahora veo contra luz El contraste de que este sí está decantando Y este sí está decantando Y este también Bien ¡Gracias! 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 Han pasado recién los cinco minutos primeros Y ya comprobó de que queda la línea ahí Donde empieza a decantar Con el agua común Y acá también con el agua desmineralizada Este proceso no termina aquí Puesto que luego de que esto decante más o menos Por aquí cuando empiece ya a apretarse bien Las partículas a separarse Del agua transparente Que en el agua transparente solamente queda el carbonato Que vamos a extraerlo Vamos a sacarlo Poniéndole agua Otra vez Haciéndole los lavados Hay que llenarlo entero de agua otra vez Revolverlo Y esperar que vuelva a decantar Y hacer este proceso Volver a sacar del líquido transparente Esperar que Que se concentre El hormus Esta leche blanca abajo Por lo menos Un día o dos días Hay que dejarlo decantar Y cada vez se va a concentrar más Al final con el agua común también nos Nos resultó Y Acá Les voy a mostrar uno que tengo hace rato Preparándolo Al final queda Concentrado acá abajo Y el agua transparente Acá arriba Esto es lo que tenemos que sacar Porque acá tiene Puro carbonato Esta agua transparente Hay que sacarla Y luego volver a ponerle agua Para que se lave todo Y solo obtengamos el hormus Que es lo que queda abajo Esa nube de plasma Esa nube especial que vemos ahí Es el hormus Parece que tuviera un pedazo de cielo Acá abajo Este proceso de los lavados Hay que hacerlo tres veces mínimo Y luego Recién se puede comenzar a beber Cuando no sientas Ningún sabor a sal Porque Estos enjuagues Estos lavados También sirven para sacar El sabor a sal Y solamente Tomar el oro El iridio El iridio El rhodio Los minerales más preciados Del mar Con el cual vamos a tener Energía, salud Sistema inmune elevado A veces el hormus Empieza a decantar De una manera extraña Como Esta parte blanca Queda arriba Y la parte transparente Queda abajo Eso se soluciona De una manera fácil Simplemente Con una jeringa grande Tú Extraes El hormus Que queda arriba Y lo vacías En otro frasco Vas sacando La lechecita blanca Y lo vacías En otro frasco Y luego Te queda solamente Lo transparente Debajo Entonces eso Lo tiras Y vuelve a hacer lo mismo Cuando decante Otra vez Comenta tus dudas Tus inquietudes Y si deseas Conseguir hormus Y no tienes tiempo Para hacerlo Para prepararlo Y estás en Chile Llámame al número Que dejo En la descripción Del video Si necesitas Plata coloidal Para eliminar También tus virus Tus parásitos Tus bacterias Del organismo De los intestinos Te puedo enviar Esta botellita De plata coloidal Para que se eliminen Todos esos virus Parásitos Bacterias Hongos Que puedas tener Por ejemplo En los pies En la piel Puedes tener Por ejemplo Psoriasis Y esto elimina La psoriasis Porque Limpia el cuerpo En realidad Es un limpiador Te rocías Abajo de la lengua Así Y esperas Ahí Aguantas Un polratito Con La plata coloidal Ahí abajo De tu lengua Y vas a Estar en tu sangre Porque Lo consumes De manera sublingual Y te limpian La sangre De cualquier Virus Y Bueno A ver También tiene Ciertas propiedades Cosméticas Por ejemplo Elimina el acné Las manchas De las manos Por el sol Por la cara Yo me tiro Igual Así Por el pelo Por todos lados Así Y También te ayuda A sacar Las arrugas Y Quedas Impeque Limpiosito Te agradezco Mucho Y gracias Por ver El video ¡Gracias!